Ya estamos de vuelta con más información, más imágenes de lo que está pasando justamente en estos instantes. El temor que prevalecía en toda la población era que se reactivara esta emergencia y así ha sido lamentablemente. Hace unos instantes conocíamos entonces cómo se daba la orden de evacuación a periodistas, a socorristas y a todos los delegados de Conred que se encuentran trabajando desde muy temprano todavía en las faldas de este coloso, de este volcán, de uno de los más activos del país. Sin embargo, debido a que se hemos podido escuchar incluso en el audio original de estos videos que nos llegan a la sala de redacción gracias a nuestros equipos periodísticos que se daba la advertencia de un nuevo lajar que estaba descendiendo del coloso y justamente por este motivo se dio la orden de evacuación de forma inmediata. Las ambulancias siguen sonando, la emergencia sigue latente y tres días de duelo nacional le comentábamos que han sido decretados. Decenas de personas han sido evacuadas en estos momentos y nos vamos a comunicar con nuestro compañero Julio Arriola quien se encuentra en el lugar y nos da a conocer más detalles de lo que él ha podido observar y escuchar con esta nueva reactivación. Adelante Julio, muy buenos días, ¿qué nos puedes compartir? Te escuchamos. Buenos días, en efecto, quiero indicar que se había reactivado otra vez la búsqueda y el rescate de algunas personas que probablemente puedan estar atrapadas en casas y también personas fallecidas. Sin embargo, cuando logramos llegar al lugar otra vez, se escuchan retumbos, el volcán otra vez se reactiva y bomberos voluntarios evacúan a las personas, así mismo también Policía Nacional Civil y los demás cuerpos de socorro se encuentran en este lugar. Para que nos dé algunos detalles, estamos por hacer con Giovanni Méndez, de bomberos voluntarios de la 60 compañías, para que nos indiquen sobre la labor que ellos están haciendo y qué fue lo que ocurrió en este momento, que todos estuvieron a los carros y desalojaron el lugar. Sí, buenos días a todos, esta es la hora de bomberos voluntarios, desde las 5 de la mañana estamos acá disponibles, evacuando a las personas, sacando personas ya fallecidas del lugar, hasta el momento ya se van evacuando 6 personas fallecidas y hace unos, hace un par de minutos, pues se dio la alarma de evacuación porque el peligro era eminente para los rescatistas, entonces en un momento se van a reanudar nuevamente la evacuación de los demás cuerpos que están atrapados ahí en la lava. Este es un peligro latente para todos los rescatistas que están acá concentrados, igual hay mucha gente particular cisplando en estos puntos y les pedimos de favor que no lo hagan, ya que entorpecen la labor de bomberos voluntarios y pues es bastante alarmante y peligroso para nosotros, pero acá estamos listos, pretos dispuestos para poder evacuar y llevar la labor de rescatar o evacuar a los cuerpos que están llevados ahí. Bueno, así mismo también un bombero que estuvo en este, en el momento que estaba ocurriendo esta situación, ¿qué fue lo que viviste cuando todas las personas salieron corriendo y qué fue lo que observaste en aquel lugar, compañero? Pues se observó en el área donde estábamos haciendo la búsqueda y rescate de algunas víctimas, donde empezó otra vez a salir lo que fue la lava, empezó a borbollar en varios puntos, por lo cual tuvimos que evacuar de inmediato para no ocurrir mayor riesgo nosotros. ¿Qué fue lo que observaste de la lava, de lo que estabas contando? Pues se miraba como si fuera una fuente donde estaba la de borbollar y empezó a caminar por debajo, empezó a reventar por varios puntos. Gran labor de bomberos y voluntarios que se encuentran trabajando desde el día de ayer rescatando a las personas heridas, a los fallecidos, hasta este momento pues se van a reanudar otra vez la búsqueda para que de alguna manera se van a organizar y así seguir la búsqueda de cadáveres que ya se cuentan en varias docenas. Gracias, Julio, por toda esta información. La información entonces han sido evacuados ante esta emergencia por este lajar que justamente se ha dado a conocer hace unos minutos que descendió del volcán de fuego, justamente afectando San Miguel Los Lotes por este corrimiento de lava. Este sector es el que está siendo más afectado en estos momentos, Julio. En este momento me encuentro en San Miguel Los Lotes, sin embargo, hasta donde llegó la lava pues estamos a unos 500 metros porque de alguna manera se había evacuado a todo el personal, pero ahorita ya van a regresar a las labores. Bueno, entonces ahí está la información. Gracias, Julio, por estos detalles. Ha podido escuchar usted, estimado televidente, que por unos minutos la alerta se había reactivado por este lajar que estaba descendiendo del volcán de fuego, afectando justamente San Miguel Los Lotes. Sin embargo, la búsqueda y el rescate debe continuar. Las labores deben continuar por parte del cuerpo de bomberos municipales, departamentales, municipales y también voluntarios. Por ello es que van a tener que reiniciar de nueva cuenta después de esta segunda evacuación que se ha podido conocer. Así que estaremos al pendiente de todos estos detalles. Estamos pendientes del trabajo que se está realizando por parte de los equipos periodísticos. Muchas gracias, Julio, por estos detalles.